Lili, como soprano, ¿desde cuándo empezaste esta profesión de cantante? Yo ya llevo nueve años cantando, empecé en las orquestas Esperanza Azteca, de ahí pues los maestros me sugirieron empezar a estudiar música, así que ingresé a la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, después estuve de oyente en la Facultad de Música de la UNAM y después por azares del destino llegué aquí y me gustó mucho la Escuela del Teatro Ángela Peralta, así que me quedé a estudiar la licenciatura. Pues ahí está la soprana Lili, presente aquí en Mazatlán.